Chicos, chicas de Sportlife, os voy a enseñar una secuencia como siempre muy interesante que combina un poquito de trabajo de core y de movilidad dinámica, donde vamos a conseguir aportar movilidad a la cadera pero también involucrar a esos estabilizadores del hombro, del core, una situación que trae mucha riqueza motriz y además es mucho más ameno y motivante que contar repeticiones en el suelo. Vamos a por ella, vamos a realizarla prácticamente aquí en esta situación o bien arrodillada o bien ahora en esa situación de fondo contralateral. Vamos a empezar con el erector espinal que no le prestamos atención y es un músculo fundamental. Desde aquí vamos a llevar los brazos hacia adelante bien lejos pero como veis con la espalda recta, estable, extendida, que el movimiento sea de la cadera pero que la espalda ni se mueve para darle trabajo a ese erector. Delante y atrás, dos más, nada, cinco, seis, siete, ocho repeticiones como mucha pero a este ritmo, despacito, controlado, bien lejos, bien lejos, que note cómo trabaja el erector y ahora desde ahí apoyo las manos y vamos a realizar una mesa elevada, es decir, elevar un poquito las rodillas y ahora desde ahí vamos a combinar esta situación de estabilidad tocando el hombro contralateral, toco hombro contralateral, intentando que la columna se mueva lo menos posible. Apoyo, nada, realizamos cuatro, cinco, seis repeticiones como mucho y vamos a por ese trabajo de movilidad dinámica. Vamos a adelantar la pierna contralateral, nos colocamos aquí en esta posición de fondo, bien amplio, con la pierna de atrás como veis totalmente extendida y vamos a ir hacia adelante y hacia atrás. Esta es la situación más sencilla, que no podemos apoyamos la rodilla pero lo ideal sería ahí con la pierna atrás y ahora qué es lo que hacemos, vamos alternando este apoyo contralateral, donde tengo el pie pongo la mano y donde tengo la mano colocamos el pie y delante y atrás, trabajo de movilidad activa, una vez más, cambio, delante y atrás, tres, cuatro repeticiones, dinámica y al otro lado, delante y atrás, aporte de movilidad. Vale, apoyamos rodillas, movilizo un poquito, manos delante y otra vez, disociación lumbopélvica, delante, delante y atrás, trabajo del erector. Como veis es un trabajo combinado pero también repartido entre todos esos grupos musculares que intervienen en el corpo. La última, delante, delante, bien lejos, bien lejos, apoyo las manos, mesa elevada y ahora desde ahí en vez de tocar las manos al hombro, que también lo podemos hacer, vamos a cambiar, vamos a elevar una pierna, ahí y hasta ahí, una vez más y cambio el otro, subo y hasta ahí, subo y hasta ahí, apoyo intentando que esa columna esté estable, que se mueva lo menos posible y así tenemos variantes. Vamos a nuestro fondo, este es el que teníamos antes, ahora esta mano la vamos a colocar detrás de la cabeza y si podemos, rotamos. Vamos, una, dos, tres y la última, cuatro, genial, cambiamos, delante y atrás, mano detrás de la cabeza, rotación torácica, el codo quiere buscar el techo, dos más, la última, y desde ahí vuelvo a la posición de rodillas. Hemos realizado dos rotaciones, como veis, no estando muchas repeticiones en el mismo sitio, el corno hay que machacarlo, hay que activarlo, hay que retarlo y con esa situación dinámica, alternando, me resulta mucho más correcto, mucho más contemporáneo, mucho más ameno y dentro de una secuencia. Repetiríamos, tres, cuatro rotaciones sería lo ideal y con eso tenemos prácticamente garantizado nuestro trabajo de estabilizadores, no solamente del core, del hombro, en una situación de reto estabilizador como debería de ser, sino también de aporte de movilidad dinámica. Tenemos un doble beneficio, aporte de reforzamiento en esos estabilizadores muy necesario, con esta orientación mucho más contemporánea, pero también mejoramos la movilidad, un dos en uno que es una opción ganadora.